Hola chicos, hoy haremos un muñeco de nieve. Para eso, primero haremos un círculo pequeño en la parte superior que será la cabeza. Puedes hacerlo a pulso o usando una regla, no hay ningún problema. Luego haremos como un saquito que será el cuerpo de nuestro muñeco de nieve. Seguidamente, unos pequeños medios círculos que se representarán a sus zapatos. Los botones, yo he hecho cuatro botones, tú puedes hacer más o diferentes, puedes hacer las diferentes formas geométricas. Luego su chalina que sale desde el cuello y unas onditas para que parezca que volara la chalina. Seguidamente los brazos que tendrán una forma como una tirita que cae y las manitas como unas puitas, porque acuérdense que son de troncos de madera, representando sus cinco dedos. Tanto a un lado como al otro, yo lo he hecho con la otra mano hacia arriba para que parezca que saluda. Luego su nariz, que tiene forma de zanahoria. Sus ojitos, que son pequeños óvalos a los costados de la nariz. Y su gran sonrisa, que la veremos a continuación. No te olvides de hacerle sus cejitas. También le hice un sombrero. Para eso tienes que hacer desde su cabeza una rayita que nos dé una idea de sombrero. Una ondita y la copa del sombrero que parece como un cuadrado pero redondeado en las puntas. Y luego procedemos a pintar. He pintado con colores normales, como puedes ver. Utilice el color blanco para su cuerpito y su cara. Luego el color celeste para hacerle unas pequeñas sombras de luz. Y lo mezclé un poquito con el blanco para darle así como que la luz y la sombra. Michelina le hice de color rojo y le hice brillitos amarillos como luces y negrito. Su nariz de color naranja porque es una zanahoria, recuerda. Su sombrerito lo he hecho de color negro y el borde de color amarillito como puedes ver allí. Los botones también los hice amarillito para que brillen. Sus zapatitos negros y los bracitos, como vas a ver en un momento, los he hecho de color marrón. Le hice un grasa verde para que dé un toque brillante al piso. Puedes hacerle las bolitas de nieve. No olvides delinearlo para que le dé más fondo. Aquí te dejo un modelo hecho con témperas por si te animas a realizarlo. Cuídate mucho. ¡Chau!